One Piece tiene aproximadamente unos 724.932 misterios en toda la obra y la verdad es que hay un montón que no han sido resueltos todavía hay muchos misterios que somos conscientes nosotros como puede ser el mismo que es el One Piece incluso que secreto puede haber detrás de la letra D pero en cada arco la verdad es que se nos presentan a través de diálogos, de personajes, de referencias, de escenas y a los fans de One Piece se nos pasan completamente por altos porque estamos totalmente centrados en la trama y algunos quizás no pillan tanta repercusión y no son tan grandes como para que la gente los conozca por eso es que yo me he decidido a recopilar los misterios no resueltos de cada arco de One Piece y es que actualmente vamos por el arco de Thriller Bark así que eso, en el vídeo de hoy te voy a traer todos los misterios no resueltos del arco de Thriller Bark y al final te dejaré una lista donde podrás ver todos los misterios no resueltos de cada uno de los otros arcos si quieres que siga haciendo todo esto ya sabes que le puedes dejar un pedazo de like al vídeo y suscribirte al canal para más empezamos en el capítulo 442 cuando conocen a Brook y él dice que lleva décadas sin ver un humano pero también se nos dice que cientos de barcos desaparecían en el Florian Triangle año tras año como entonces es que Brook nunca ha visto ninguno si hay tantos barcos que se pierden allí y él estuvo encerrado durante tantísimo tiempo en el capítulo 433 Brook dice que su tripulación fue aniquilada por gente muy muy poderosa ¿Quién fue esa gente tan poderosa? ¿Quizás los Piratas Rocks? Brook nos dice que como no tiene sombra por culpa de Moria pues no puede reflejarse en un espejo o hacerse una fotografía pero claro, ¿esto qué tipo de relación o sentido tiene? ¿Cómo me puedes encajar esto? Entiendo perfectamente que haya cosas como el hecho de que te quite la sombra y no puedas hacer según qué cosas pero no salir en un espejo o no salir en una fotografía no, no lo entiendo también se nos dice que Thriller Bark viene desde el East Blue y por tanto no tiene campo magnético y entonces me surge una pregunta ¿Quién ha construido ese barco? Ryuma aparece y tenemos confirmado por Oda en un SBS que es el mismo personaje de un one shot del mismo Ichiro Oda llamado Monsters y en el capítulo 450 Usopp nos habla de la leyenda del samurai Ryuma que fue capaz de cortar a un dragón cosa que efectivamente pasa en ese one shot por lo cual esto confirma que en el pasado sí existían los dragones y también de un artefacto que era un cuerno a través del cual se podían invocar dragones junto con Ryuma hay unos zombies en la misma categoría llamados General Zombies y se nos confirma que todos son guerreros de tiempos antiguos y que eran personajes muy poderosos y conociendo a Oda es bastante probable que en algún momento veamos algo de todos o la gran mayoría de estos a uno de ellos se nos presenta y es el Capitán Jon el cual ya había sido mencionado por Fagi también se nos presenta a Hikoro del Viento y es que Oda le da bastante importancia a su pasado y dice que es un anciano legendario un maestro espadachín que tuvo que matar a 7000 piratas para proteger a su familia y murió a los 59 años y siendo Oda como es y viendo una explicación tan innecesariamente extensa me parece bastante probable que veamos algo más de este personaje en detalle en un futuro en el capítulo 455 se nos dice que la sombra es como una segunda alma que en circunstancias normales siempre te sigue pero gracias a la fruta de memoria esta puede ser extraída y ser usada para reanimar un cuerpo muerto en el capítulo 456 se nos cuenta sobre la derrota de Moria a manos de Kaido y como perdió a toda su tripulación se nos dice también que la sal es capaz de purificar a los zombies por provenir de una fruta del diablo ya que esta actúa como el mar pero claro si se supone que el agua dulce también inutiliza los poderes de frutas entonces que papel tiene la sal ¿será que es al revés y la sal tiene efecto por provenir del mar? cuando van a reanimar a Oars dicen que encontraron su cuerpo en un país helado y que murió allí por ir desnudo y que hace 500 años convirtió el país que lo había arrestado en su propio territorio y creó un país de villanos y entonces yo me pregunto ¿qué país es este? ¿llegaremos a verlo? ¿llegaremos a saber algo de él? espero que sí y creo que sí también sabemos que Brook antes de ser pirata fue un líder de un convoy de batalla en cierto reino desconocido ¿será que Brook tiene un segundo pasado oculto que no conocemos al estilo de Sanji? ¿sabremos más acerca de este misterioso reino? siendo Oda como es yo personalmente creo que puede pasar pero la verdad es que de momento lo está dejando muy de lado y ya estamos rozando el final de la obra bueno Oda siempre encontrará el lugar para meterla y también podrá meter el pasado de Brook también Brook cuenta esto cuando pelea con Ryuma y este usa una técnica de Brook gracias a su sombra a lo que Brook le dice que él tiene su sombra pero no tiene sus recuerdos y que esa técnica antes era llamada Requiem Bandulor y luego fue nombrada por sus compañeros Hanauta Sanchou Yahadou Giri de verdad el nombre complicado dando a entender que este suceso fue bastante importante en la vida de Brook y es que me gustaría saber también por qué ocurrió todo esto a qué se debe el cambio de nombre tenemos a una persona que con una habilidad muy interesante y esta es la misma Perona que sabemos que puede crear fantasmas con su fruta pero viendo que son como espíritus yo me pregunto ¿esto de dónde sale? o sea ¿son generados por la misma fruta? ¿o son parte del propio alma de Perona? dejadme en los comentarios qué pensáis yo la verdad es que tengo bastantes dudas en el capítulo 467 vemos cómo acaba la pelea de Zoro y Ryuma y en el último ataque de Zoro vemos que al cortar a Ryuma le empiezan a salir unas llamas de color azul cosa que no entiendo bien por qué es y la verdad que a día de hoy pues no hemos tenido explicación Robin dice haber escuchado de la leyenda de Oars y que era un monstruo que movía a continentes reforzando mi teoría de que Wano es un puzzle hecho por el mismo Oars del cráneo de Onigashima en el capítulo 472 aparece Kuma personaje muy misterioso sobre el cual en el arco de Esket vamos a saber muchísimo más sobre él pero a día de hoy nos falta por saber un gran misterio que le acompaña siempre y es ¿por qué tiene esa biblia? ¿es algo puramente religioso o hay algún secreto detrás? yo quiero pensar que hay algún secreto detrás y no es solamente cosa de diseño también se nos dice que su apodo era Kuma el tirano que me la agarras con la mano y era conocido como el pirata más cruel de los mares pero aún no sabemos exactamente a qué se debe este apodo yo personalmente quiero pensar que esto es algún tipo de estafa o mentira creada por el gobierno mundial o algo así no me creo que Kuma fuera tan 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 malo o al menos sin un motivo detrás se supone que las frutas del diablo contienen almas de un diablo y si comes dos mueres porque estas se pelean pero claro Nightmare Luffy tiene 100 sombras que se supone que son almas y tal entonces si tiene 100 sombras dentro que son almas esto confirma que o bien las sombras y las almas no son exactamente lo mismo y que funcionan diferente o igual quiere decir que realmente las Akuma no mi pues no tienen un alma y simplemente es un bulo o una mentira nos dicen que Oars murió por ir desnudo en un país frío pero aún no sabemos exactamente dónde fue otra pregunta sería cuál es el pasado de Kuma que espero que veamos en Eke y cómo fue que se unió a los Ichibukai ya que hombre esto es un hecho bastante importante y si vamos a ver su pasado quiero saber en qué circunstancias o con qué objetivos lo hizo de cara al final de este arco también se nos presenta el brazalete que se pone Luffy y que más tarde sabemos que lleva al tesoro del Capitán John y viendo esto yo me pregunto dónde está el tesoro del Capitán John y qué es el tesoro del Capitán John yo espero sinceramente que con lo que ha molestado Vaggy con el tema del tesoro el Capitán John y tal en algún momento veamos que pues ya tiene el tesoro o que lo va a encontrar y veamos exactamente qué es yo sinceramente creo que esto va a pasar también se nos explica cómo se forman las Vibre Card y es que se nos dicen que se crean a partir de uñas pero claro cómo es exactamente que se forma una Vibre Card o sea es un papel que está ligado directamente al alma de la otra persona y si esa persona digamos que está mal la Vibre Card se desintegra o se regenera y están a partir de uñas es raro es raro o sea es algo como súper complejo y demasiado como muy futurista para el mundo en el que está One Piece o no pensáis lo mismo y el misterio más grande del arco y uno de los más grandes de toda la obra y personalmente el misterio que me tiene más de cabeza porque no sé ni siquiera si se va a resolver o Oda lo va a dejar como un misterio porque sí y es que este es que son las sombras que salen al final de Thriller Park ya que cuando se van los Mugiwara vemos allí como unas sombras y tal y el mismo narrador dice que los Mugiwara en ese momento si se hubieran navegado o se hubieran girado hacia el otro lado quizás hubieran tenido algún tipo de problema dando a entender que sí que eso no son sombras como las cosas de Skypiea sino que son cosas completamente físicas vemos que tienen ojos también y sí sé que hay un juego en el que sale que estas supuestas sombras son como unos tornados y tal y no sé qué y no sé cuántos pero eso es un juego y es una cosa que no tiene ningún tipo de validez canon simplemente se hizo para el juego aprovechando el misterio de allí para vender un poquito más no tiene nada que ver que luego Oda quiere rescatarlo pues puede ser pero me extrañaría bastante que fuera algo así porque eso lo que hace es como que te manda otra dimensión y tal y no sé qué y yo no sé si estamos para volver a Thriller Bark para que nos metamos en otra dimensión y tener alguna fumada de estas sinceramente y es que no veas Thriller Bark la de misterios que tiene madre de Dios y eso que es un sitio que es así medio turbio y tal pero en principio no parecía que hubiera tanta cosa pues aquí tenéis un montón de misterios sobre Thriller Bark y ahora el siguiente arco que se nos viene es el arco de Sabaody arco en el que me parece a mí que aparte de pasarlo bastante mal porque voy a tener que leerlo y ver otra vez la separación de los Mugiwara me parece que vamos a encontrar muchas cosas interesantes porque bueno la presentación de Kitaru un almirante Raylik los pacifistas de manera definitiva también tenemos el tema de la separación que comentaba la aparición de los Supernova cuidadito porque en este arco me parece que vamos a encontrar un montón de misterios al respecto ya sabes que si te ha gustado el vídeo y quieres que siga haciendo la siguiente parte déjame en los comentarios pues que te ha parecido el vídeo un like una suscripción y nada más y nos vemos en el siguiente vídeo